¿Hay numeros del Papa? Sí, el Papa Francisco está de gira el día de hoy por dos ciudades italianas. Estuvo en Prato temprano, ahora está llegando a Florencia. Pero allí tuvo unas palabras muy claras en contra del trabajo esclavo. En particular se refirió a los talleres clandestinos. En Prato dijo, quiero recordar a cinco hombres y dos mujeres de nacionalidad china que murieron acá hace dos años en un incendio en la zona industrial de Prato que vivían y dormían en la misma habitación en que trabajaban, en un espacio muy pequeño. Fíjense la similitud del trabajo esclavo en diferentes países. En Italia también sucede. Así lo dijo ante decenas de miles de personas que lo acompañaron. Dijo, es una tragedia la explotación del trabajo humano y sus condiciones de vida. La vida de cada comunidad requiere que luchemos hasta el final contra el cáncer de la corrupción y el cáncer de la explotación del trabajo humano. El veneno de la ilegalidad. Dijo que hay que luchar hasta el final contra el cáncer de la explotación laboral. Así hablaba de los talleres clandestinos. Las imágenes que vemos son de hace minutos nada más cuando llegaba a Florencia donde va a tener una misa en horas de la tarde. Claro, por la diferencia horaria será en breve. Y antes de que finalice este martes, vuelve en helicóptero al Vaticano.